Queremos mucho aquí en el pueblo Y arriba Guerrero Arriba Guerrero, claro Arriba Mazatlán También un saludo para la familia Castro Silverio Que nos están escuchando Y viendo Y viendo Ándale pues, pues aquí les dejo a los polifacéticos Bueno, gracias Gracias, buenas noches, adelante muchachos, venga ya Gracias, buenas noches Una bolsita de broche Y también sus zapatos Para ver la charanga Y llevarla del día Conmigo a la pachanga Y también sus zapatos Para ver la charanga Y llevarla del día Conmigo a la pachanga Para todos los amigos de México ¡Ay! ¡Ay, mi caracuejo! Que le mató un yacaré Me dijo mi novenoche Y del cuero yo la haré Una bolsita de broche Que le mató un yacaré Me dijo mi novenoche Y del cuero yo la haré Una bolsita de broche Y también sus zapatos Para ver la charanga Y llevarla del día Conmigo a la pachanga Y también sus zapatos Para ver la charanga Y llevarla del día Conmigo a la pachanga ¡Ay! ¡Ay, mi caracá! 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 Yo tengo que cazar a yacar en el pantano, yo tengo que pelar. La cumbiamba ya va a empezar, la charanga ya va a sonar, yo me pongo mi sombrero y mi pañuelo colorado. La cumbiamba ya va a empezar, la charanga ya va a sonar, voy en busca de mi negra para irnos a pachanquear. Aunque me laste un poco, yo no dejo de bailar, aunque se me metan piedras, yo sigo bailando chévere. La cumbiamba ya va a empezar, la charanga ya va a sonar, voy en busca de mi negra para irnos a pachanquear. Y yo sigo bailando chévere. La cumbiamba ya va a empezar, voy en busca de mi negra para irnos a pachanquear. ¡Gracias!